La Pava del Fuego Y está muy bien, y está muy bien Pero... Karina querida Sí ¿Querés cambiar tu decisión? Es ahora el momento Te pongo vos así, como de Batman, ¿no? Pero es como... No querés cambiar tu decisión Bueno, muy bien A la cuenta de tres te voy a pedir, por favor, lentamente Porque en casa también estamos siguiéndote Sí A la una A las dos Y a las tres Da vuelta tu pizarra Ay, 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 ay No se dice nada, no se dice nada, pero fue fuerte Y decimos ay porque yo siento que... Es difícil Viviana querida Eso es todo lo que voy a decir Es difícil Yo tengo miedo de que no haya flechazo el programa de hoy Bueno, hace segundos Antes del corte dije algo parecido a eso, pero... Bueno, muy bien ¿Cómo la estás viviendo en casa? Igual que yo, seguro Viviana Viviana ¿Querés cambiar tu decisión? No ¿Segura? Sí No, ¿qué va a ser insegura Viviana? Ya habló y mucho sobre su seguridad Bueno, muy bien, Viviana Despacito Suavemente Lentamente Da vuelta tu pizarra Ahora Opa, opa, opa Bueno, 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 bueno Elijo a Leandro porque hay cosas de él que no sé cuáles son, pero me llaman la atención Me gustan Me lo temía Me encanta porque en parada él dice, me lo temía y es verdad No, no, es lo único que sospechaba Él, él, sí, tendría que anotar las parejas al principio y después mostrarte porque la pega, no me preguntes cómo Claro Están escritas en mi cabeza ¿Cómo te odio, Franco Torcha? Patricia, vamos con vos, Pato Pato, querida ¿Querés cambiar la decisión? No ¿Estás segura? Estoy segura Qué lindos ojos que tenés, Pato Sí A la una, a las dos y a las tres, da vuelta a tu pizarra Ay, 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 qué... Ay, 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 ay Ambientado, eh, o sea... Con corazón y todo Con su respectiva decoración Bueno, ya conocemos la decisión de ellas Ahora vamos a conocer la decisión de ellos Que tardaron un montón, vamos a decirlo La verdad es que dudaron mucho en el programa de hoy No fue fácil, no es que se lanzaron directamente a una mujer a una elección Les costó, borraron Se los veía un poco tropezados A ver, ya comencemos Señoras, señores Y en este caso, señores Si alguno de ustedes Eligió A Karina Le voy a pedir, por favor, que se dé vuelta ahora Ninguno eligió a Karina No Bueno, muy bien Kali, querida Vamos a ir con Pablo Pablo, querido Te voy a pedir, por favor Que te dé vuelta ahora Con tu decisión A la vista Pablo no eligió a nadie Te la re perdiste, Pablo Mirá lo que soy Hermosa Pablo no eligió a nadie Entonces tenemos un equipo Un equipo y otro equipo Nadie y nadie ¿Qué dice abajo? ¿Qué dice abajo? Merci No, muy loco Porque acaba de decirle Karina Mirá, somos flechados No, no flechados No, porque vos elegiste a nadie Y él eligió a nadie Usted no flechado Ya está Pero no está mal lo que dice Karina Es antirreglamentario Es antirreglamentario lo que decís No, vamos juntos En ese punto es verdad Que claro, están emparentados En ese punto están emparentados Si es cierto Y Patricia sí te había elegido Pablo, como estarás leyendo Patricia te había elegido Son las reglas de este juego Tanto Karina Tanto Pato Ya saben que los esperamos Las puertas de flechazo Pueden venir cuando quieran Gracias Pablo querido también Ahora vamos con Leandro y Juanqui Les voy a pedir por favor Los dos al mismo tiempo Que se den vuelta con sus decisiones Ahora ¡Oy, oy, oy, oy! Ponte no eligió a nadie Pero Leandro sí Eligió a Viviana Impresionante Tenemos un flechazo Vamos, todo el día En un momento determinado del programa Yo sentí Que la energía entre Viviana y Leandro Empezaba a crecer Hermosos, hermosos Ahora sí, bueno En serio Pablo, Juanqui Karina, Patricia Vengan cuando quieran Pero ahora vamos con ellos Vamos con Leandro Y vamos con Viviana Vamos a ver cuánto vale Ese beso Si es que se quieren dar el beso Vamos a jugar al juego del semáforo Es el juego de las coincidencias Dense en vuelta Mirate para el nombre Dejá la plaquera a un lado Vos también, Leandro Mirá para allá De costado tienen dos corazones Uno verde y uno rojo En las coincidencias Si vos estás de acuerdo Con lo que te dice Franco Vas a levantar el corazón verde Y si no estás de acuerdo El corazón rojo Exactamente Y tiene que ser rápido Por favor Levanten rápido El verde por sí El rojo por no Vamos, comenzamos Ahora Impuntual Fuiste infiel Crece en el amor a primera vista Ropa interior en la canilla Selfie Bajón dulce después de las comidas Agenda Mate dulce Mordiscos en la oreja Televisión en el cuarto Es muy bueno La televisión en el cuarto Bueno Dense vuelta Leandro, Viviana Vengan para acá Que los voy a llevar A un lugar A donde vamos a definir El tema del beso A ver si Si hacemos Si vamos con el beso O no vamos con el beso ¿Se besarán? ¿Qué opinás en casa? Vení para acá Vení, vení, vení Para acá Ahí está Bueno Ahí vamos con el chisquido mágico Prepárense Porque vamos a un lugar Un poquito más cómodo A la una A las dos Y a las tres Viviana y Leandro Vieron Vieron Era un lugar un poquito más cómodo Quiero decirles Que tuvieron coincidencias Y el valor del beso También Va A dar con las coincidencias Y fue De 30 mil pesos O sea El beso de ustedes Es de 30 mil pesos ¿Se quieren dar un beso Por 30 segundos Sin despegarse? Pará, 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 pará Antes Antes Tenés razón Tenés razón No, le dijiste Al Rey León Le dije Claro Bueno, muy bien Vivi querida Te voy a pedir Por favor Que le saques la careta a Leandro A la una A las dos Despacito Y a las tres Ahí está Mirámeló Bueno Chicos ¿Hay chape o no hay chape? ¿Ustedes dirán? ¿Sí? Si están preparados Díganme Yo me voy Y los dejo solos Durante 30 segundos ¿Va a ver chape? Dale Mírense Mírense ¿Ya está definido? ¿Sí? Sí Dale Mírense un poquito más Ay, cómo le gusta Que nos miremos Ay, me encanta A la una A las dos A las tres 30 segundos Ahora ¡Ah! Cinco Cuatro Tres Dos Uno Tiempo, tiempo Ay, me gusta la palabra Ay El beso con Viviana Fue una cosa fogosa La verdad que estoy encantado Y muero por conocerla mucho más Pasó algo Acabo de ver una mordida Viviana ¿Cómo los odio? Los odio El cuerpo de Viviana No se acercó demasiado El cuerpo de Leandro Quiero ser justo Pero la boca Pero la boca Ay, Dios mío ¿Cómo te sentiste vos? Todavía me dolió la cara La máscara Ay, pero él Él está encantado Él está encantado Qué lindo ¿Quieres una pregunta? Una pregunta Una pregunta Sí ¿Hubo besos por amor O por dinero? Ay Hubo Hubo Yo soy Clara Hubo un lindo beso De alguien que me gustaría conocer Ay Me encantó Así funciona Bueno, muy bien Con estas lindas y hermosas palabras Nos vamos nosotros Nos vemos en el próximo programa De flechazo Amor oculto Chau, nos vemos Franco ¿Qué pasa, Franco? Estoy ensayando para el día que me toque a mí Finalmente, algún día Pero es un ventilador lo que estás haciendo Pero bueno, precisamente El día que me toque yo voy a chapar tan intensamente Que va a volar el estudio Pero me das miedo, Franco Bueno, está muy bien que te dé miedo ¿Vos querés saber qué pasa después del beso? Obvio Y mirá lo que te puede pasar Me encantaría ahora después de esta aventura Poder salir a comer algo O tomar algo Un champancito O una cerveza Lo que más te gusta Bueno, yo voy a aceptar la invitación Espero que haya otro beso más Espero que no haya plata de por medio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!